... Muchísimas gracias por acompañarnos en una nueva edición del Panorama Regional desde Unidos Televisión, como siempre decimos, desde Belville. Hacia todo el mundo a través de las redes sociales. El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, INTA, tiene una labor muy importante en toda nuestra región, en realidad en todo el país, asesorando a los productores, interviniendo en los procesos de producción agropecuarios de una manera muy eficaz, ya que lleva adelante acciones científicas y también administrativas en favor del hombre de campo. En el caso de Noettinger existía una extensión rural que tenía la necesidad de renovarse y por lo tanto productores, autoridades municipales y también gente del INTA tomaron la determinación de generar la sede propia del INTA en Noettinger. Se trata de un avance muy importante, ya que es un edificio nuevo en donde además de las salas administrativas tendría también una sala que va a servir para la reunión de los consejos directivos. Estos consejos están constituidos por productores, por ingenieros agrónomos, por profesionales que siempre van a estar asesorando y tratando de mejorar los rindes y el cuidado de animales de acuerdo a lo que sea la actividad rural. Hemos estado con el intendente de Noettinger, Marcelo Bioclum, ya que el municipio donó el lugar a donde se ha hecho la construcción de este nuevo edificio del INTA. Él nos comentaba cómo se dio este proceso. Felicitar a todos los que han trabajado en esta obra, felicitar a todos los productores, a todos los que han colaborado para que la obra se lleve adelante. Nosotros pusimos un pequeño granito de arena también contribuyendo desde el municipio, cediendo este espacio físico en donde bien lo remarcaban ellos, no solamente le dio la posibilidad de conseguir su edificio propio, sino también le dio la posibilidad de resaltar el trabajo logrado. Y bueno, en ese trabajo conjunto, la verdad que siempre se obtienen muy buenos resultados. Pero la realidad dice que yo tenía un negocio de informática antes de entrar con la política y mi negocio era agrodependiente. Digo esto como anécdota porque la informática aparentemente no tendría que ver nada con el campo y sin embargo si el campo no funciona, mi negocio tampoco funcionaba. Y así es esto. Yo creo que el motor de esta zona, el motor de nuestro país, tiene que ver con que el agro funcione y funcione de la mejor manera posible. Estos acercamientos, estos acompañamientos hacen a tener menos distancia desde lo político hacia el agro y a tener menos distancia con las necesidades que tiene nuestra zona y nuestra región. Creo que es un buen camino para recorrer y es el camino que tenemos que trabajar de ahora en más en seguir acompañando porque esto no queda acá, hoy se consigue el edificio, pero habrá muchas más cosas para hacer, habrá muchos más proyectos para acompañarlos y por supuesto que pueden contar con el municipio de Noitín. No debe ser casualidad de que este lugar del INTA esté ubicado en un sector donde además está el parque industrial y también un sector para la capacitación de emprendedores, ¿no? Sí, sí, es que eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Acercando las partes, que puedan compartir espacios, que puedan verse como que son parte de lo mismo y eliminar un poco este tema de esas famosas grietas o el nombre que le quieran poner. Yo siempre digo que nosotros no tenemos ese problema social, estamos tratando siempre, siempre de trabajar en conjunto. No es Tínger y creo que en la zona y en la región se nota que vamos de la mano, que tratamos de entendernos, tratamos de acompañarnos y sabemos que las necesidades que hoy tiene el campo no son diferentes a las que tiene cualquier otra empresa dentro de lo que es la región y sobre todo la provincia de Córdoba y también podríamos decir en la Argentina. Juan Cruz Molina Jafor es el representante de INTA en la región centro, en Córdoba, y estuvo presente en la inauguración de la nueva sede del INTA en Noé Tínger. Él nos comentaba sobre la importancia de atender todo tipo de proceso productivo, cada región es muy específica al respecto. No es lo mismo una zona semidesértica que la pampa húmeda, pero en ambos lugares hay producción agropecuaria, de mayor o menor escala, pero siempre la hay. Así que él nos comentaba que es muy importante que exista una sede propia del INTA en Noé Tínger y nos explicaba las razones. Clave, clave, un lugar clave. Vos lo decís, INTA acá tenía una agencia de extensión rural, pero no teníamos edificio propio. INTA Córdoba, en todo el territorio de la provincia, tiene dos grandes campos, el de Manfredi, el de Marcos Juárez y 26 agencias de extensión rural. Hoy esta agencia de Noé Tínger ya, a partir de la gestión pública-privada, podemos decir que, bueno, tiene casa propia. El INTA en Noé Tínger tiene casa propia. Y vos dijiste, en un espacio físico de la ruralidad muy, pero muy importante. Las cadenas productivas que se llevan adelante en todo este territorio son fundamentales. A ustedes, los que nos están viendo por la televisión, por los canales de ustedes, conocen de la prosperidad que genera el sistema agro-bioindustrial en cada uno de los pueblos del interior. Y por eso, y gracias a eso, y gracias a la generosidad de todo este grupo de personas, hoy tenemos este edificio que tuvo muchísimo trabajo, que tuvo aporte monetario, fue plata. Esto se hizo con plata, con plata de los privados, con plata de la cooperadora de Marcos Juárez, con plata del INTA, pero fundamentalmente con el trabajo coordinado muchas, muchas personas. Y eso es lo que yo quiero poner en valor. Antes no teníamos esta mesa para que el Consejo del INTA en Noé Tínger y Zona sesionara y laburara. Hoy, gracias al esfuerzo que hicieron todos ellos, esas personas van a poder trabajar acá mucho más cómodamente. Todo, todo lo que el territorio requiera. El INTA tiene que entender qué pide la demanda, qué pide el usuario, qué pide el cliente. A partir del trabajo que hace Sebastián Chachera con el equipo de extensión del INTA Marcos Juárez, se hacen los relevamientos de los problemas y oportunidades. Y para los productores, para las productoras, para hacerlo más fácil, son las cadenas principales. La cadena vinculada a toda la producción agrícola y las novedades que están relacionadas no solamente a hacer trigo, soja, maíz, sino la nutrición, la fertilización, la gestión de enfermedades, los experimentos a campo, la gestión del suelo, la salinidad. Un tema fundamental que ha trabajado mucho esta agencia de Noé Tínger fue la Napa. Hoy nos olvidamos de la Napa porque nos llueve y estamos súper preocupados de la sequía. Pero será todo el modelo de procesos para trabajar de manera adaptativa frente a un año que pueda tener. La ganadería, la transformación, la gestión de granos almacenados. Acá al frente tenemos una planta que en el acto de inauguración, yo escuchaba la noria y hacía una referencia del ruido de la noria en el momento que estamos inaugurando la agencia de Noé Tínger. ¿Qué es lo que pasa en el campo? Entonces, ¿estamos para qué? Para resolver, acompañar lo que como INTA nos hemos especializado, pero fundamentalmente para facilitar procesos de innovación. Distintas líneas de trabajo lleva adelante el INTA en nuestra región. Así sea para tener problemáticas sobre el suelo, la sequía, y como lo hemos vivido también en alguna oportunidad, la abundancia de lluvia, o también el estado de los suelos. Son distintas líneas de acción que el INTA tiene que desarrollar. El funcionario a cargo de este instituto a nivel Córdoba nos comentaba al respecto. Tenemos, para hacerlo simple, tres grandes líneas de trabajo que están vinculadas a la intensificación sostenible de los sistemas de la agricultura, donde el agua y el suelo son fundamentales para llevar adelante esa intensificación productiva de la agricultura, que es hacer más en menos superficie o en la misma superficie. Y ahí trabajamos en nutrición, gestión de cultivos, gestión de plagas, malezas y enfermedades. Tenemos otra gran vertical que está relacionada a la intensificación sostenible de la ganadería. Tenemos suelos clase 1, vos nombrabas estos dos departamentos que son muy importantes, y no todos son suelos clase 1 como los mejores suelos del sur, de Marcos Juárez. Tenemos una mezcla. Y esa intensificación sostenible de la ganadería es una vertical en la que estamos trabajando. Y otra gran vertical que atraviesa las dos es lo que es la gestión de los recursos naturales. Entonces, nosotros nos tenemos que hacer cargo que el sistema productivo ha llevado una serie de impactos sobre esos recursos naturales y estamos ocupados en acompañar los procesos de conservación y adaptación. Pongo un ejemplo. El agua. Estrés hídrico es una complicación. Hace un par de años el exceso hídrico era una complicación. Para estrés hídrico lo que venimos trabajando es en procesos de adaptación. Y hay muchos agrónomos y agrónomas de Marcos Juárez que están aportando con otros investigadores y profesionales. CREA, APRECID, universidades, todos trabajando en conjunto. Hemos colaborado en un modelo adaptativo de la agronomía. Para que, como a mí me gusta decir, el productor, la productora tome menos riesgo y el riesgo es chocar, el riesgo es no cosechar. No podemos permitir que con la información que tenemos, un productor o una productora no tenga información para que los pisos sean más altos. Y después cuando llueve viene bien la cosa y los techos sean enormes. Pero tenemos que levantar los pisos. Eso se llama brecha de rendimiento. Y el INTA, con otras organizaciones, está trabajando mucho en ese sentido. Carlos Noettinger es el responsable de llevar adelante la acción de la nueva sede del INTA en precisamente la localidad de Noettinger. Él está a cargo, es responsable de la presidencia del Consejo Administrativo, el Consejo que siempre imparte todas las novedades y los avances que puedan darse en materia tecnológica, pero también en materia de asesoramiento para los productores. Y nos comentaba acerca de la gran importancia geoestratégica que tiene el INTA de Noettinger, ya que va a ayudar a todos aquellos que estén en cercanías de localidades como Zaira, Noettinger, Chilibroste, Sintra y San Antonio. Esto es de vital importancia para que todos los productores puedan tener un lugar en donde comentar sus avances y sus necesidades. Sí, no es para Noettinger, para toda la zona. No se olviden que hay cinco municipios acá, Noettinger y cuatro más. Recuérdenos. Zaira, en orden de este a oeste, Zaira, Noettinger, Chilibroste, Sintra y San Antonio de Litín. Entonces el área es importante. Bueno, últimamente la agencia se ha tenido que mudar varias veces de lugar a lugares por ahí no muy lindos. Quiero aclarar que el alquiler de la agencia no lo pagaba el INTA, lo pagaban entidades locales. Desinteresadas personas que decidieron poner... No era mucha plata, por supuesto, pero de todas formas varía el gesto. Y nació por la idea de tener la casa propia, donde uno puede decidir si amplía o no amplía, qué hace o qué deja de hacer con ella. Y después de lo que dije cuando hablé recién de la idea de la fidelización de la agencia, porque a nosotros nos pasó raspando el cierre de la agencia hace no mucho tiempo. Porque hubo un momento, una resolución, o así tengo entendido yo, que decía que en un área de no sé cuántos kilómetros alrededor de las experimentales se cerraban las agencias de extensión porque suponían que la gente ya a esa distancia podía ir directamente a la experimental. Lo cual es ridículo, pero entender que una persona que está en San Antonio de Litín, que está a más de 100 kilómetros de la experimental, vaya a hacer sus demandas allá, es medio utópico. Y una de las grandes cosas que tiene el INTA es su territorialidad. Bueno, esa medida que daba en ese radio, a nosotros nos pasó a 3.000 metros, por la rotonda de acceso, según me dijeron. Entonces dijimos, parate. Para un funcionario cualquiera que pone la firma diciendo, che, cerramos la agencia no de tícar, ¿qué más tiene que hacer? Distribuir el personal que haya acá y llevarse algunos muebles, punto. Si esto, una vez que esté toda la papelería terminada, es patrimonio del INTA, no puede hacer lo mismo. Porque ustedes saben que disponer del patrimonio del Estado es una cosa muy engorrosa, por suerte. Entonces para nosotros fue una idea fuerza para lograr que no fuese el mismo funcionario el que firmase, iba a tener que ser alguien de un nivel superior y que probablemente nos diese a nosotros más tiempo y formas de defendernos si eso ocurriese. Hipótesis que ojalá nunca pase. Durante la locución que realizó con motivo de la inauguración de la sede propia del INTA en Noettinger, Carlos Noettinger, le decíamos, el responsable de este instituto en Noettinger, nos comentaba sobre la gran necesidad de hacer una defensa explícita de la educación pública. En su discurso ante todos hizo notar esta inquietud, ya que muchos profesionales han necesitado del servicio educativo gratuito que tiene el Estado argentino y que proveen muchas provincias. Y también comentaba acerca de aspectos muy relacionados al campo que por ahí no son tan debatidos como, por ejemplo, la necesidad de avanzar en nuevas tecnologías. Sí, yo creo que todos los habitantes de Noettinger, Cinta, Chilibrote, San Antonio, Zaira, son hijos de la educación pública, porque todas las entidades educativas de acá son públicas o a lo mejor alguna privada con subvención estatal. Y yo personalmente me recibí en una universidad del Estado, en la UBA, y muchísimos de los que nos rodean también. Y eso con seguridad nos permitió estar en un lugar mejor en la vida de lo que estaríamos sin esa educación pública. Y esa educación pública que es del Estado nos la dio la sociedad. Entonces devolverle a la sociedad algo de lo que nosotros recibimos es para mí un deber moral y además una vez que uno se lo hace carne es una gran, pero gran satisfacción. Yo soy profundamente democrático y por lo tanto creo que el que gane una elección tiene el derecho a gobernar como quiero gobernar por más que a mí no me guste. Me pasó en mi vida más de eso que de lo otro. Pero lo que uno no puede dejar de pensar es ¿y qué consecuencias va a tener que gobierne Juan o que gobierne Pedro? Entonces cuando gobierna Juan uno se puede esperar que la educación pública, que las instituciones científicas, que todo lo público tenga un resurgimiento y un auge y cuando gobierna Pedro que no. Y hay que saberse amoldar a las dos cosas. El estrés hídrico va muy mal. La verdad que estamos en medio de una, pese al pronóstico de niño, el niño todavía no apareció y hay una seca muy profunda en esta zona con gran deterioro de los trigos y atraso en las labores. Y la parte pecuaria, la parte de hacienda, la está sufriendo un montón. Pero bueno, esas son cosas, obstáculos que nos pone la vida en el camino y que en esta zona, que es mucho más marginal, estamos un poco más curtidos para hacer frente a eso. Pero los productores de la zona top, que difícilmente sufran una cosa así, se encuentran medio desesperados. Nosotros sabemos más cómo actuar y cómo defenderlo. Lo cual no quiere decir que la crisis no es horrible. Pero eso desde el punto de vista climático que me preguntaban. Y desde el punto de vista del futuro, nadie sabe lo que puede venir. Primera pausa en este panorama regional. Luego de estos consejos, más información.